¡Ahí está, mi queridísimos Nazareno! Estamos aquí. Alabado. Oye, amigo, qué bueno que estás aquí, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Qué bueno, ¿estabas en tu estudio? Sí, nada más que ahorita estaba durmiendo las niñas y pues ya. Ah, bien, te conectaste, papá. Oye, a ver, fíjate que les estoy platicando. A ver, güey, de una vez te digo a ti, te aviso. Ajá. El 30, gracias, Girasol, el 30 de noviembre. ¿Sabes qué te había dicho? Que estamos por hacer el 30 aniversario de la agencia. Ajá, sí. Tengo pensado hacer esta conferencia, güey. Y ya vi que el Paco y el FEPO me dijeron que... Lo anotaron esos güeyes, pero ya sabes, no se sabe. Claro. Pero si están anotados, bueno, a ver, con muy formal el FEPO que sí. Paco también, güey. Qué pecs. Amigo, cuentas, ya sabes que sí. Ahí está, papá. Ahí está, ya otra persona más confirmada que nos va a contar alguna historia, algo. Dice, bendita entre las mujeres, ya ven. Es el nazareno... El nazareno, no lo voy a decir, no, porque nos van a bañar. Sí. Es el nazareno que tiene una casa especial con María Metalina. No le digas, porque ahorita... No, no, por eso digo, nazareno, nazareno. Oye, amigo, tú ya viviste el Tour Insólito. ¿Podrías... Sí, híjole, sí. ...darnos tu punto de vista acerca del Tour Insólito? Híjole, yo desde el primer día... Bueno, bueno, fue en esa ocasión, desde el momento en el que me dijiste que me ibas a imitar a eso, yo estaba emocionado porque siempre había visto que hacías estos recorridos, pero no tenía la idea de más o menos de qué consistía. Y aparte, pues como nunca había visto cómo manipulaban la ouija, se podría decir, para mí era algo nuevo, algo sorprendente. Y la verdad, para mí fue de las experiencias más emocionantes por las que he pasado. Muchas gracias, amigo. Tú que no solamente ya viviste el Tour Insólito, ya hiciste... Si vieron ustedes el live que hicimos entre Jesús y su servidor, ¿fue el día del Futurama? ¿Te acuerdas? ¿Ese día estaba grabando en vivo, no? Sí, estuvo muy interesante. Y de hecho, esa evidencia del Futurama, me gustaría analizarla contigo ya en cuanto tenga el video acomodadito. Porque lamentablemente no contábamos con micrófonos, aparte del audio que tenía la cámara. Entonces, este tipo de audio suelen ser muy sucios en cuanto a lo que captan. Entonces, estoy viendo la manera de que capte todo con la mejor calidad posible, aunque sea el audio de la cámara, y que lo analicemos entre los dos. Porque tenemos unas evidencias que la verdad están buenísimas. Y es que pasaron un montón de cosas. Digo, entre las... Estuvimos en varias áreas del Futurama, y él con su cara de economía. Y sí, la verdad, estábamos en el plan de exploración y pasaron un montón de cosas. Sí, sí, y de las que más me quedo así como que sorprendido, ¿te acuerdas lo que pasó con la puerta? Sí. Se grabó todo lo de la puerta, cómo se golpeó. Bueno, yo siento que la golpearon por dentro. Sí, sí, o sea, fue como una sotón hacia afuera cuando estábamos en el área de... Y se abrió, y se abrió por sí sola. Y la otra, los gruñidos que escuchamos cuando andábamos en los andenes, no sé cómo se llaman esas cosas que están en el teatro. Y nos escucharon unos gruñidos bastante interesantes. Es que llegó un momento en que, por ejemplo, estaban los chicos haciendo su tour. Si no me recuerdo, fue Tour Insólito o fue Investigación. Eso es lo que no me acuerdo, ¿fue Tour Insólito o Investigación? Fue Tour Insólito y mientras nosotros nos fuimos a la investigación. Cierto, no, ya me acuerdo, amigo. Fue una investigación primaria en la cual dejé un grupo de suscriptores del canal. En sesión Ouija. A desarrollar Ouija, a buscar lo que pudieran encontrar. Entre que Nazaret y yo, Nazaret estaba preparando la grabación. Y luego nos fuimos a explorar nosotros, haciendo ya investigación, ¿cierto? Sí. Por eso les decía a ellos, hagan sesión Ouija y envíen, o sea, todo lo que contacten en la sesión Ouija, envíenla hacia nosotros. Hacia nosotros. Ajá. Estamos nosotros explorando, envíen la comunicación. Es decir, que la entidad que les comunicara, lo que sea. A ver, entidad, si ya haces en ese espacio de tiempo, vayan y manifiéstense con Samud y con Nazaret. Ajá. Están contentos, ¿no? Sí, estuvo, la verdad yo estaba bien emocionado, emocionadísimo, porque sí hubo muchas manifestaciones, el ambiente era propicio para que se suscitaran todas estas cosas. Y estoy más emocionado, porque tú ya estás abierto a la idea de venir acá a mi rancho. Ya, mira, mira, estamos también aquí en vivo en Facebook. Ah, en Facebook. Ah, en Facebook. Saludos a todos los de Facebook. Jesús de Nazaret, en vivo y en directo. Bueno. Saludos, saludos. Yo la verdad es que quiero, así como ya te había dicho, sí quiero ir como a varios lugares. Evidentemente quiero ir con amigos como tú, que lo toman en serie, sobre todo, que no se friquean, cabrón. Algo que sí les voy a decir. Sí, obviamente, pues, más allá del relajo que yo he hecho con él, porque echamos mucho relajo y en esta última grabación estamos echando puro desmadre. Y luego nos tocó convivir en el Meet, ¿no? De Paco. Pero la verdad es que nos llevamos padrísimo. Pero algo que yo aplaudo de Nazaret es que no es el escúbido. Así les digo, ¿eh? O sea, Nazaret le digo, güey, subimos, subimos. Este, tú de un lado y otro de un lado, va. Y los dos caminando a la par, ¿eh? Sin, sin nada de, vámonos de aquí, güey, no, nada de eso. La agárrame del brazo. Nada de eso. Estoico en Nazaret, ¿no? Todo el tiempo estoico. Y yo la verdad es que ya está melo, bueno, yo estoy acompañado del señor, güey. No, y es que sí está buenísimo. Te voy a decir por qué. Yo en algún momento sí hice, el obvio si era exploración directamente, pero no se compara. No se compara en, ah, mira, hay un ruido por acá, vamos a ver. Oye, ¿qué sucede esto? Ay, vamos a investigar. O sea, no es lo mismo que, ay, se escucha por allá, mejor le doy para el otro lado. Eso no me agrada, no me agrada. Y es lo que me gustó, de verdad me entusiasma mucho. Y déjame decirte, te voy a mencionar algunos de los lugares que nos tocará visitar si vienes para acá. Sí, amigo. Hay, no sé si conozcan lo que es el foco tonal. El foco tonal es un lugar, bueno, este lugar es prácticamente famoso, se puede decir. Yo no sabía que estaba cercano aquí a donde yo estoy. Está prácticamente a escasos 30 minutos de donde yo estoy, en Ocotlán. Y este es un lugar energéticamente bastante cargado. Se dice que hay hadas y que hay manifestaciones de un montón de cosas. E incluso, este, creo que Johanan, Johanan Díaz hace algún tipo de recorridos también por ahí. Estaría buenísimo que fuéramos a este espacio. Sí, ya te dije yo, tú busca como, yo voy a destinar, mínimo dos semanas allá con Nazaret. Y hay que buscar que en esas dos semanas, hermano, tal, tal, tal. Tiempo tenido. Sí, 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 hay distintos lugares. Otro que se me ocurre, pues es el Panteón Municipal. En el Panteón Municipal, pues hay, pues tiene historia. Con eso te digo todo. Adelántanos algo, adelántanos algo, lo que sea, adelántanos. Sí, ahí en este Panteón se le dio ejecución a nuestro santo. Tenemos un santo aquí en la localidad. Y este santo, prácticamente, te cuento una breve historia de lo que consistió su fallecimiento, o que lo mandaron al otro mundo, a este santo era un niño. Y a este niño, pues le cortaron la parte de los pies y se lo llevaron caminando por tierra, piedras y todo tipo de cosas que había en el piso. Y le dieron, este, le dieron de baja prácticamente en este Panteón. En la actualidad, este ya es un santo. Pero era un niño. Era un niño mártir, sí, fue un mártir. Ajá. Entonces, se dice que hay muchísimas manifestaciones, presuntamente, de este niño. Y me interesa llevarte a este lugar, porque todas las personas que han ido, llegan, ven que algo se mueve y aplican la Scooby-Doo, como tú dices. Ajá, sí. Le corren, le corren. Entonces, yo, yo ya había pensado en ir, pero ya ahorita que me dijiste, te vienes para acá, ah, me espero. Me espero y vamos, investigamos como debe de ser. Sí, mira, lo increíble de los conceptos es que, justo en lo que yo le decía a Nazaret, a Paco y a Feppo, cambiemos el dilema de justo los estrellotas, cabrón, ¿no? Sí, sí. Estos son de lucecitas al fondo y son bien, así como para ir. Y te deja todo en las cuas y la gente, pues, está mal acostumbrada a eso. Entonces, yo le decía a todos ellos, ¿saben qué? Pues, si hay ruido, pues, vamos a acercar y vamos a tratar de buscar. Y si lo logramos filmar, ya estamos del otro lado, ¿no? Sí. Y así va a ser, por ejemplo, las investigaciones. A mí lo que me encanta de la historia, fíjate que el día que fuiste a grabar, creo que no fue ese día, no me acuerdo, no, creo que no fue ese día. Tú grabaste un día antes que grabó una amiga de nosotros, que, bueno, que es una de mis alumnas, y nos contó parte de la onda de Los Cristeros. Ah, fue el día siguiente. Fue el día siguiente. Entonces, ella tiene linaje directo de Los Cristeros. Ah, ok. Agárrate, cabrón, agárrate. De hecho, te dije, te voy a complementar esa entrevista a Feil que ibas a tener. Te voy a complementar con un poncho así, hermano. Te voy a poner una de esas casas para que veas. Entonces, esa chava en el linaje de Los Cristeros tuvo uno de sus familiares, fue uno de los perseguidos, y pues sí, que les dieron crank en esa época. Entonces, me contaba todo el asunto de los... Pues de que quiere entorno, ya sabemos que es la historia un poco trágica, o muy trágica, muy trágica de esos ayeres. Entonces, ¿qué podrías en esa zona de Zaguayo, que es casi la cuna de Los Cristeros? ¿Todo lo que sería en las zonas pasaron cosas, o hay lugares específicos donde hay? Mira, todo lo que es la población, yo te podría hacer... Gracias. 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 Gracias.